¿Qué pasa con los abogados? De ayer fue un fiasco, pero era para decirles que ese despacho era el que tenía todas las pruebas para ayudar, que les he enseñado que el mismo Pepe Ledesma me ha mandado mensajes diciéndome que él me puede ayudar a recuperarle gana, pero que le dé un reloj o no sé qué tantas mierdas y que él actuaba como pendejo, que soy el único que está respondiendo, que nadie se está peleando en este grupo, que Juan Faber no está dentro de este grupo, que tenía toda la información y les mandaba capturas cada que me respondía algo Rafael Brito y literalmente cuando estos cabrones me dejaron de responder y me dejaron solo. Y me metí al grupo para decirles, oigan, voy a demandar porque pienso que eso es lo correcto, porque se pasaron de verga y no me están respondiendo, no entiendo por qué mierdas se van contra mí, o sea, no lo entiendo, si soy el único imbécil de todas las mams, de todos los líderes de las mams que está aquí poniendo la cara, diciéndoles cómo podemos recuperar el dinero y se van conmigo a muerte, o sea, no entiendo qué putas pasa por su cabeza. O sea, neta, yo tengo la puta idea del Zoom, estoy cooperando con abogados, estoy mandando información, o sea, yo que literalmente, o sea, yo no tengo mucha información porque neta, si esto es un esquema ponzi o una puta estafa, yo nunca lo supe porque no tuve mucha información, era un cabrón más al que, al cual utilizaron porque la gente me seguía para literalmente promover un sistema, lo promoví, funcionó bien 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, y ahorita con todo el defecto del 2023, dije, a ver, si funcionó tantos tiempos, pues no creo que sea una estafa, yo dije, a ver, a mí me han cogido todas las formas, quemando la cuenta, todo, dije, a ver, si esta es una nueva estafa, es la primera y sería la primera vez que me la aplican, porque en base a todas las estafas que me han metido la verga los brokers, yo investigué todo para poderlo hacer bien, todo salía bien, y si defendía el broker y hacía todo en marzo y febrero, era porque, pues porque literalmente yo creía en el broker que todos los comunicados que hacían pasó junio, y casualmente es 25 de junio, tengo la captura de pantalla, mejor, de responder, Rafael Brito, en ese momento que me fue de responder, yo dije, mierda, algo anda mal, voy a empezar a hacer lo de la demanda, y me meto en este grupo y les digo que hagamos lo de la demanda, y estoy tratando de literalmente ver como estas 3500 personas, que la mayoría no, ni son mis clientes, porque mis clientes tengo menos, este, están jodiéndome, diciéndome que yo soy el culpable, cuando lo único que yo trato de hacer es buscar pruebas para ayudar a la gente, es lo único que trato yo de hacer, y la gente se está yendo contra mí, no tengo ni puta idea, porque si soy el único imbécil que está dando la cara. Porque el puto Zoom lo hizo Gianfranco, o sea, me gustaría que Gianfranco entre y explique qué mierda hizo, porque yo no sé ni qué mierda hizo, a mí mi abogado me dijo que no mostrará las pruebas, porque si alguien es abogado, pregúntenle a un abogado, los abogados dicen que entre más viral se haga la prueba, no sirve en corte. Todas las pruebas que yo tengo son audios, son capturas de pantalla, no crean que tengo tantas pruebas, pero he hablado con tanta gente que me ha mandado las pruebas, que es lo que yo tengo, no crean que yo tengo pruebas de que esto es una estafa, porque si yo tuviera pruebas de que esto es una estafa, obviamente jamás lo hubiera promovido, porque a mí jamás me hubiera interesado promover una puta estafa, es la neta. Yo no tengo pruebas de eso, pero tengo las pruebas que la gente me ha dicho que esto pasó y que les conste que quieren hablar en corte y todo eso, porque, pero, pero yo no tengo pruebas literalmente, así que digas, güey, pues no mames, yo sé las guay, yo nada más sé lo que la gente me ha enviado y ya, porque yo se los juro que siempre lo trabajé bien normal haciéndolo como un puto proyecto normal, porque jamás me esperé que el cabrón nos hiciera esto, o sea, neta, esto que está pasando ahorita está de la verga y la gente nada más me quiere culpar a mí, matar a mí, yo no hice nada. A ver, chicos, neta, acabo de volver a colgar con mi abogado y les dije que si puedo ir soltando aunque sea algo de información para que ustedes me crean y me dijo que no, que porque si no, no lo puedo usar en juicio. Chicos, lo único que me queda es decirles que confíen en mí, les puedo ir mandando procesos de la demanda y si están en TWT, pues nada más confíen, confíen que TWT está haciendo lo mejor posible para recuperar su dinero y si eres de turbo, otra mam, sé que el Zoom de Gianfranco fue la peor puta mierda que ese cabrón pudo decir, yo sí lo acepto, le estaba escribiendo por privado diciéndole, a ver, pendejo, hazlo bien, a ver, pendejo, hazlo bien, escribe esto, ¿por qué no dijiste nada? Todo lo que dijo la gente ya sabía lo que estaba pasando. Por favor, unanse al despacho de Alan West que también tiene demasiadas pruebas y yo estoy cooperando con el despacho mandando un chingo de pruebas para que todo se solucione. Yo sé que no me creen, yo sé que me quieren asesinar, pero por favor, por favor, yo estoy viendo por el mismo bien de todos, o sea, yo quiero que todos recuperen porque a mí no me gustan estas clases de cosas que están pasando, o sea, neta, pueden buscar mi pasado y sé que dicen que hice una puta pirámide en IML y IML no es una pirámide. A mí la gente sí me invitó a hacer Cifra, me invitó a hacer Decentraland, me invitaron a hacer un chingo de esquemas Ponzi y nunca hice ninguno porque a mí no me interesaba. Si esto es un esquema Ponzi, es el primer puto esquema Ponzi en el que caigo en mi vida, porque de verdad todo, todo, todo lo que me enseñaron ante mis ojos estaba bien. Solo les pido, por favor, que confíen en la demanda, confíen en lo que estoy haciendo y créanme, yo no sé por qué mierda salió eso en las noticias de Perú, si acepto que ellos eran mis ID's, pero ellos captaban dinero, ellos abrieron un fondo regulado en Perú y el dinero que captaban lo mandaban a FX Winning. Yo supongo que leyeron el contrato o el depo que tenían con Teo Bluti y por eso se empezó a joder todo, pero en las putas noticias hasta dicen que mandaron cripto a México. Ustedes más que nadie saben que la cripto ni siquiera se manda a México, la cripto se manda a FX Winning. Bien chicos, tienen razón. Quiero pedir una disculpa pública a Gianfranco, Gianfranco la verdad sí se ofreció a ayudarme, no es un abogado de mierda, él se ofreció a ayudarme, ya no le tengo que seguir echando culpa a los demás por las pendejadas que pasamos y las pendejadas que ocurrimos. Sí tengo que aceptar que a mí mi abogado me dijo que no hiciera el Zoom y yo lo hice porque ya teníamos el compromiso con la gente, dejé que Gianfranco lo hiciera, todo salió mal, pero Gianfranco no tiene la culpa, Gianfranco no es un abogado malo, él está en la misma situación de todos que quiere recuperar el dinero. Pero yo voy a dejar de echarle la culpa a la gente. Entiendan y quiero que entiendan que el punto del Zoom de Gianfranco era ayudar a la gente que no pertenece a TWT, porque Gianfranco sabe y estuvo en un grupo de TWT que los abogados de TWT están tomando responsiva y trabajando con el estudio de Arangües para recuperar el dinero de todos. Gianfranco lo único que quería era ayudar a todos ustedes, que sus líderes de turno no los están ayudando, a saber cómo demandar y cómo poder ponerse en contacto con el despacho para que ustedes puedan recuperar su dinero, porque el despacho Arangües tiene mucho dinero. Perdón, no tiene, no tiene, no tiene mucho dinero, o sea, tiene mucha información. Hermanos, es que eso es a lo que yo voy. Yo no entiendo en qué les he estado mintiendo, les he estado diciendo toda la verdad que tengo. En el momento que el broker me dejó de responder dejé de tener verdad para ustedes y verdad de comunicarles. Si el broker a mí me mentía, yo no les estaba mintiendo, yo les estaba diciendo la verdad de lo que me decía el broker. Y yo estoy dispuesto a recuperar todo lo que perdí porque yo no hice nada malo, yo no me estoy escondiendo, yo no estoy disfrutando los millones de dólares en Dubái. Si quieren, confíen en mí adelante. Si me quieren seguir atacando, atáquenme. Pero pongan atención y piensen con la cabeza fría y no por emoción. Soy el único imbécil que les está dando la cara, el único que les está diciendo qué hacer. Yo a Eduardo le dije con qué despacho es con el que iba a actuar. O sea, confíen en mí, por favor, y si no, al menos dejen de amenazarme y ayuden a las personas que sí quieren recuperar su dinero. Bueno, yo no tengo el dinero. Si yo lo tuviera ahorita sería putre y millonario. Yo lo único que quiero es que todos recuperemos y si no, al menos metamos a los culpables en la cárcel. Yo soy un afectado más, yo estoy con ustedes, yo estoy poniendo los abogados para todos mis clientes y les estoy enseñando el camino que tienen que hacer para ver si logran recuperar su dinero. Pero tienen que tomar acción ya y dejar de mentarme la madre a mí, ir contra los verdaderos culpables. Entonces, hermano, esa foto en el BMW 8 fue una foto que me hicieron cuando me llevó Luis Ventura a Miami. Y Luis Ventura me regaló un día de ese auto porque lo rentaron. Me regaló un día de ese auto porque fui a Miami y yo me pagué el vuelo y todo, fui a echarle la mano. Y la otra foto fue un viaje que me hice maldivas, hermano, que no cuesta ni 25 mil dólares. Chicos, si doy mis números y mis gastos es porque yo en mi cabeza, según estaba haciendo un negocio legal en el cual yo estaba ganando dinero de forma legal, es como si ahora ustedes se van contra todos los diamantes que cobraban por venderles una licencia de turbo, que al parecer el bote era falso. O si ustedes se van contra toda la gente que cobró un dinero. O es más, es como si ustedes y hay clientes aquí que han metido 100 dólares y han sacado 200 mil dólares y se van contra ese cliente que sacó 200 mil dólares porque ganó dinero. Y no pueden hacer eso porque es gente que pensó que lo ganaba legalmente igual que yo. Y si se querían gastar, si tengo un cliente, güey, que metió 100 mil dólares y sacó 200 mil y se los gastó en un puto viaje, él puede decir que se los gastó en un viaje porque él los ganó bien durante el broker. Nosotros no sabíamos el pedo y el desmadre que está pasando ahorita. Solo les estoy diciendo que si quieren hacer algo y quieren actuar, tenemos que hacer lo de la demanda. Y le pueden preguntar al mismo Carlos, porque a la gente le ha llegado diciendo oye, hay que demandar a Teo, no tienen pruebas contra mí porque yo no soy un puto criminal. O sea, él le va a decir todo contra quién tienen pruebas y contra quién tienen que actuar. Algo de lo que él dice, que lo chequeé con mi abogado que él dice, él obviamente va a investigar a todos los presuntos culpables. TWT, Z Group, la CFT Solution, Legacy, cualquier mam que haya llevado dinero a FX Winning. Evidentemente con la cooperación que tengan a través de nuestro despacho, que es el de TWT, con ese despacho de ellos que es Aranwes, pues van a determinar al juez si somos culpables o no.